Según la información publicada por la Dirección de Previsión de Carabineros, DIPRECA, en el año 2019 la pensión promedio pagada a un funcionario de la institución PDI o Gendarmería en retiro ascendió a 1.096.164 pesos. Esto es casi cuatro veces el promedio de las pensiones otorgadas por las AFP, cuyo monto alcanzó los 288.000 pesos. Beneficios de un sistema de reparto que ha sido blanco de críticas y que hace algunos años llevó a entonces General Director de Carabineros a realizar una inédita y polémica defensa del modelo, mediante un video dirigido a la tropa. De haber alguna situación que afecte nuestras previsiones, tengan la certeza que seré el primero en defenderlas. La Contraloría puso la lupa sobre el sistema contable y financiero de DIPRECA y revisó la información correspondiente al año 2018, donde detectó una serie de irregularidades. Se verificó que aunque la institución mantiene el sistema de información para la gestión financiera del Estado, en paralelo utiliza un programa de contabilidad llamado Infochi. Esto redundó en una diferencia contable de más de 20.000 millones de pesos. Además aparecieron cargos sin respaldo en dos cuentas corrientes por más de 2.400 millones de pesos. Y casi 9.000 millones de pesos sin documentación contable que permita acreditar ese monto. Lo que hoy día se ha descubierto es totalmente coincidente con lo que hemos visto en el pasado, con los jubilazos, con las liquidaciones abusivas, discrecionales y también ilegales. Todos estos hechos indican, sugieren o son indiciarios o contienen indicios de que hay espacios para la corrupción gigantesca. Se debe investigar y también pedirle a estos entes que se han manejado con cierta independencia, que se han manejado fuera del foco, lo que no significa que haya malversación, que puedan subir los estándares de administración, que tengan los software, que tengan la contabilidad al día. Mediante un comunicado, DIPRECA informó que durante el año 2019 se identificaron y regularizaron operaciones bancarias no conciliadas por un monto cercano a los 9.000 millones de pesos y que se encuentra elaborando un informe que respalde los procedimientos de control interno que entregarán un plazo máximo de 60 días, tal como exigió la Contraloría. Durante una actividad de prensa, el director de Orden y Seguridad de Carabineros fue consultado respecto de la investigación. La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile es un ente descentralizado. No tiene nada que ver con el alto mando de carabineros ni tampoco forma parte de nuestra institucionalidad. Y su director es nombrado por alta dirección pública. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con nosotros. Lo que dice el general Esteban Díaz de que no corresponde y no tiene nada que ver el alto mando de carabineros, es lo que hoy día empezamos a conocer como el DIPRECA-GATE. La pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, si no le importa el alto mando de carabineros, ¿y a quién le importa la previsión de los carabineros? Entonces, no puede ser que una institución que administrativamente pueda ser descentralizada finalmente se maneje como caballo sin dueño, en libertad absoluta y sin control. Informe final de DIPRECA que la Contraloría remitió al Ministerio Público para determinar eventuales delitos y responsabilidades en los millonarios montos involucrados. DIPRECA-GATE